Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, baby, ya no puedes ver a ti un poco, porque me vuelvo loco, ay, nena, cuando te veo, baby, y yo te digo que veo algo que hice, nena, 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 y dame tu amor, yeah, me vuelvo a mí, que yo te doy mi corazón, nena, 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 y dame tu amor, me vuelvo a mí, que yo te doy mi corazón, te digo nena, me vuelvo a mí, ya, mi amor, hace tiempo que no sé yo a ti, yo no sé si tú quieres, te doy mi corazón, y yo quiero saber, que es lo que está pasando, nena, y yo quiero saber, si eres feliz junto a mí, Después me pregunta cómo le hago hoy el sexo, por eso mami, mira, escucha esto, eso es amor que yo llevo por dentro, pero ya sabe que ella como prenda, cada vez que la veo yo la empiezo a limpiar, y mira, desde su casa ella me empieza a llamarme, llama el teléfono y ella me dice loba, no, 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 loba, tú eres mi loba, no, no, loba, 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 loba. Porque tú eres la princesa con que siempre soñé Ahora eres mi reina y yo seré tu rey La cosa no me importa si a mi lado estás tú